Todo pelota en la barrida, balón para Karim Benzema Luka Modric, entra el solo de peligro, entra solo, se quita el rival y los lija, Modric Vaya chumple que le metió la pelota Será difícil que encuentre un gol más fácil como el que acaba de marcar Aunque juegue 200 años más, creo que este va a ser el gol más fácil de su mundo